Gracias por ver el video El presidente del Consejo General de Educación, el gobernador de la provincia y la presidenta del Instituto de Previsión Social Los jubilados aquí presentes han dado su mensaje como cada jueves No nos olvidemos todos los jueves a las diez y media de la mañana en esta plaza Los activos, los pasivos, haciendo el reclamo de los jubilados Como bien decía la compañera, el Frente Gremial hizo suya la bandera de los jubilados Porque todos somos potenciales jubilados Dejemos de naturalizar la injusticia Dejemos de que cada vez que vamos a la escuela, ¿qué es lo que sucede? Nos dicen que siempre fue así, siempre cobramos pocos La escuela siempre estuvo sucia Si el tiempo de naturalizar la injusticia, sigamos peleando Por eso habrá que ir a buscar a más compañeros Y habrá que seguir fortaleciendo este espacio que creamos entre todos y que es de cada uno de los docentes Fuerza compañeros, la fuerza está en nosotros Lo que voy a leer ahora es un cuento de 1.755 pesos 35 años en el monte ¿Qué es lo que está esperando? Ese gobernador Que supuestamente es un gobernador Pues cuando lo tiene Por esos votos cautivos que están largando Con esas famosas tarjetas de plástica Que nos están robando a los jubilados ¡Gracias! todos activos y jubilados que podemos saber cuando son los blancos y enseñar a esta población que no debe ser cautivo de ningún gobierno gracias gracias a todos los docentes y a todas las personas que están haciendo justo el reclamo y que con conciencia de compromiso hoy están presentes acá queremos que el señor gobernador no sé si corresponde decirle señor también a esta persona porque yo veo que cada día ellos los del gobierno se están despejando más y nosotros cada vez más y otra cosa las dos mansiones que se están construyendo no hace falta ir muy lejos vamos a la costa negra y vamos a ver las construcciones que están haciendo los políticos son todos Ricardo Corrio que usan la plata de los viejos para ser y no son los políticos de ahora bueno eso es todo y quería darle mi gracias Gracias. 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 Gracias.